Hola, bienvenidos a todos nuevamente a FamaVision. Estamos muy contentos que sigan ustedes ahí atrás mirando los programas de FamaVision con una cantidad de reproducciones impresionantes que realmente no esperábamos y se lo queremos agradecer de todo corazón y además presentándole un nuevo programa que realmente van a disfrutar. Por un lado la tenemos a la China Suárez cantando, pero así de chiquitita, un tema casualmente de chiquitita, si la vida realmente le pudo devolver ese fanatismo y haber participado de varios programas de Chris Morena. Por otro lado vamos a ver a Lali y a Soledad haciendo de las suyas en La Voz Argentina mostrando lo mejor de ellas dos en este reality que la sigue rompiendo en nuestro país. Y hablando de música, lo tenemos al 8, al personaje del año en el Hotel de los Famosos pero esta vez en su faceta como cantante. Y como si esto fuera poco, un multiverso donde van a poder disfrutar a Rochi Garzabal y a Nicolás Riera en diferentes proyectos donde se han cruzado y han trabajado juntos. Este va a ser un programa que realmente no te lo podés perder. Y bueno, ¿qué les parece si ya arrancamos con este multiverso donde tanto Nico como Rochi, que casualmente fueron ex pareja, a nosotros nos mintió, pero una vez le hicimos una nota a ellas y nos negaron todo y realmente estaban en pareja. Ya muy pronto les vamos a mostrar ese material que ya está en YouTube pero se lo vamos a mostrar de nuevo en este programa. ¿Qué les parece si vemos el multiverso de Rochi y Nico? Sí, sí, pero sería bueno que alguien más feliz a mí también, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La gitana te cortó el rock and roll? ¡Tronco! ¡Ay, qué! Pará, pará, Tacho, dale control. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Qué, chiché! Hablo, hablo, hablo de vivir más tranquilos. ¿Ustedes se dan cuenta que estamos de pueblo en pueblo con una loca que nos habla de cambio, de guardillanes, de misiones? Yo quiero ser feliz, quiero ser un pibe normal, eso. No, pará, pará, pará. Un pibe normal no vas a ser nunca, así que curtite. Llévatelo otro. ¿Qué? ¿Qué querés que te...? Preguntame si te extrañé porque la verdad no te extrañé nada. ¿Pero no te pregunté? Bueno, pero te contesto antes de que me preguntes, que no te extrañé nada. ¿Viste? ¿Cómo? No me extrañaste nada. ¡Ah, mirá cómo caíste! ¡Morísimo! Bueno, bueno, estamos a mal, estamos a mal. ¿Está bien? Estamos a mal. Sí, ya está. Amor, 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 amor. ¡No esperas más! Yo no me alejaré jamás. Amor, 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 amor. Es imposible no sentir así, es imposible no sentir así. Diego, perdóname. Me tenían amenazada. Sí, ya sé, pero igual quería venir. ¿Me reconoces? La última vez que te vi, eras muy chiquito. Estábamos jugando en la playa, con tu barrilete. No lo puedo creer. Sos un desubicado, nena, y no te podés cambiar así como así en cualquier lado. Vos quedés acá con tu botecito, haciéndote el canchero, con tu gorrita, con... Nada de cámaras ni celulares. Podemos buscar trabajo juntos. La semana que viene nos remata. Eugenio, Nico y Rochi, realmente ambos, como todos sabemos, se conocen desde la época de Casi Ángeles, grabando esa sensacional tira de Cris Morena. Y hoy en día continúan con su carrera de una manera ascendente. Ambos han tenido grandes protagónicos. Y bueno, Rochi también se dedica a la música. Actualmente está como conductora en la parte virtual de La Voz Argentina. Y Nico grabando una serie, Madame Requiem, creo que se llama con Fabia Palmiero, que realmente la va a romper. Así que, nada, muy pronto vamos a tener mucha más información de estos grandes artistas. Y si hablamos de grandes artistas, por supuesto, no podemos olvidarnos de Soledad Pasturuti y de Lali Espósito. Ambas son coach en La Voz Argentina. Casualmente, recién hablábamos de Rochi. Y la han pasado muy bien. Nos han hecho divertir con sus locuras. Y estas son las mejores que han hecho en este reality de Terefe. ¡Míralo! No tengo dudas de que Más Allá de la Voz te va a ir muy bien, porque de verdad que lo haces muy lindo. No me lo creo, no me lo creo. Escuchá lo que te voy a decir. Yo siento que tenés futuro Más Allá de la Voz. Mirá a Lali, mirá a Lali. Ella es soltera, ahí está. Se sentaban así. Muy bien, muy bien. Soledad, me gusta tenerte aquí, suertita. Qué guapa, carajo. Qué bella. ¿Me quedan bien? Muy bien. Muy bien, ahora sí estamos. ¡Oh! ¡Lali! ¡Qué fuerte que está al lado! Viste, de vecinos. Yo que estuve tan lejos, sí. Estamos de vecinos. La soleta hermosa. ¡Ay, Mau! ¡Hola! ¡Ricardo! ¡Niquel! ¡Mau! ¡Wow! ¡Hola! ¡Ricardo! ¿Cómo estás? ¿Qué toma la soleta? Es agüita. Con permete. Soleta toma ron. ¿Qué toma? ¿Qué toma? Toma ron. Allá va, mira. ¡Sí, me encantó! No, 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 no. No, 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 no. No lo parió. Bueno, yo te digo. Me encanta. ¡Qué linda boquita! Esa misma visión yo la estaba teniendo. Esa misma visión yo la sentí. Mirá, esto, ¿ves? Y dije. Esto, esto no se toca. Tu cara acá con el... Esto no se toca. No, es que era la última que yo quería tocar. Vamos a contar la verdad. La gente cree, de hecho medios de este país, medios de este país han sacado notas diciendo Soledad Pastoruti se fue antes de la fiesta. Indignada estoy. Indignada estoy porque yo he perreado con esta mujer hasta las seis de la mañana. Indignada estoy. Es cierto, es cierto. Que piensen que Soledad se va de un lugar. La Sol es la más fiestera de todas. Aparte. Es la que más te acompaña. Yo te perreo, pero te perreo. No, no, por eso, por eso. No digan cosas que no son, porque Soledad Pastoruti es íntima con la fiesta. Gracias, Dali, gracias. Mira, tirá un perreito. Un perreito. Vení, Soledad. Gracias. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mueve acá! ¡Eso! ¡Me mueve acá! ¡Me mueve acá! ¡Ahí va, amigo! ¡Eh! 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 ¡Ahí va, amigo! ¡Eh! ¡Ahí va, amigo! ¡Eh! ¡Ahí va, amigo! ¡Vamos, Soledad! ¡Eh, carajo! ¡Esto se ha encontrado! ¡Ahí va, amigo! ¡Eh, Soledad! ¡Eh, Soledad! ¡Eh, Soledad! ¡Eh, Soledad! ¡Ahí va, amigo! ¡Eh, Soledad! ¡Esto se ha encontrado! tanto por Lali como la Sole, es inmenso. Ambas nos hacen quedar muy bien a los argentinos en diferentes partes del mundo con todo su arte y recién acabamos de verlas en una faceta de humor en la voz argentina. Y ahora vamos a pasar a otro tema, un poquito también con la música. Todos conocemos a Locho, que fue el personaje del momento en el Hotel de los Famosos y realmente hay una faceta de él que pocos conocen, que es la de cantante. ¿Quieren verlo a él en sus redes sociales cantando diferentes hits de grandes artistas nacionales? Mírenlo. ¿No podían creer que una noche distraída del baile se fue con él? ¿Acaso se me separó? Mírenlo. 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 subito la diferencia social dentro del calendario cada día se va a pesar de las dudas y del que dirán el amor puede más puede más pero qué esperan los productores para contratar al 8 y sacarle un disco como solista porque realmente tiene muchísimas condiciones en esa faceta de la música y bueno y si no que siga creciendo como lo está haciendo en este momento con la cantidad de propuestas que ha tenido a raíz de su exposición en el hotel de los famosos pero bueno ahora vamos a pasar a otro tema vamos a hablar de nuestra querida china suárez que ha viralizado un vídeo donde se la ve a ella de pequeña cantando uno de los hits de chiquititas que casualmente se llamaba chiquititas el tema quieren verla toda su ternura aquí en este vídeo mírenla ah 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 Los momentos más felices, serían dulces cicatrices, son marquillas de la vida. Los momentos más felices, serían dulces cicatrices, son marquillas de la vida. Los momentos más felices, serían dulces cicatrices. Los momentos más felices, serían dulces cicatrices, son marquillas de la vida. Los momentos más felices, serían dulces cicatrices, son marquillas de la vida. Los momentos más felices, serían dulces cicatrices.